Magma, 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 ¿qué haces? Eh, guh, eh, guh Ok, Magma, escúchame Pum, te presento bloque de bedrock Por cada segundo que te quedes picando este bloque de bedrock Te voy a dar un beat Uy, amigo, voy a quedarme aquí 24 horas Arrancamos en 3, 2, 1, pum Wow, qué intenso Vamos con el video Ya, ¿qué me queda acá? ¿Qué cojones? Hoy voy a retar a 14 youtubers para ver si puedo convertirme en el mejor jugador de Minecraft Serán 14 retos de todo tipo Y el youtuber que le voy a ganarme puede llevarse desde 5 mil hasta 100 mil beats Si soy bueno, ahorraré mis beats Pero si soy malo, puedo perder mucho dinero Y sobre eso, recuerden que este mes voy a estar regalando 100 dólares a un suscriptor random Por lo que, suscríbete, es gratis y puedes ganar este gran premio Y también, comenta algo O si no, hueles a foto Dicho esto, empezamos ¡Nova! ¿Qué quieres? Vamos a arrancar el video contigo, ¿estás listo? ¿Cómo que video, bro? Yo estaba jugando a Skyward, ¿de qué estás hablando? Ok, mira, te explico Tengo esta ruleta aleatoria con más de 14 retos Y tú vas a ser la primera persona en recibir un reto ¿Por qué tengo que ser la primera, asqueroso? ¿Soy tu conejillo de indios, acaso? Eres una papa, no eres una persona, eso me sirve mucho Ah, ah, hijo de... ¡Arrancamos con la ruleta! ¡Boom! Ah, no estás viendo nada, ¿no? Partida de Skyward Madre Se te trabó todo ¡Arrancamos entonces! ¡Arrancó, arrancó, arrancó! ¡Arrancó, arrancó! Ay, Minecraft no suena, madre en cara de F con rato Increíble, me rushearon y me mataron ¡Ja, ja, ja! Ok, luego de que Nova muriera de esa forma tan lamentable Acaba de perder 5000 bits Odio mi vida, odio mi vida Amigo, no duró ni 10 segundos Perdiste Vamos con la siguiente persona ¡Woo! Joder, agran Juro que te voy a... ¡Ja, ja, ja! Ok, estoy aquí con Flex Vega Hola Y vamos a girar la ruleta A ver qué es lo que toca 3, 2, 1 ¡Boom! Por favor, por favor, por favor, por favor ¡No, no! ¡Oh! ¡No! ¡Prendí, sí, sí! 3, 2, 1 ¡Pesó, empezó, empezó, empezó! ¡Esperate, espérate! ¡Pesó, empezó, empezó! ¡Hagámoslo bien, hagámoslo bien! ¡Hagámoslo bien! ¡Esperate, cuánto tienes que ganar! ¡Ya, perdí! Y si repetimos Estamos acá con la tercera persona Y es nada más y nada menos que ¡Conter! Hola, muy buena Estoy nervioso estoy ¡Giramos ruleta! ¡Pum! ¡Ok! Ok, estoy acá con Conter Y vamos a hacer el uno contra uno En Party Game Y si es que me logras ganar Te doy 5.000 vips Espera, espera, corta eso Mucha suerte, Conter Eh, también mucha suerte Espero ganar yo, eh ¡Ah, la full try, Hard Conter! A ver, es que sin hablar Pa' pensar más, obviamente Voy a estarse puesto ¿Tú has jugado acá? Sí, sí, sí Tengo que ganar esto No, yo tengo que ganar esto ¡Oh! ¿Qué? Ok, ok, ok Parkour, parkour Vale, aún se puede, aún se puede, aún se puede No, me caí, amigo ¿Cómo te digo que llegué segundo? Ok, cuarto minijuego Es uno de bombas Vamos acá con Conter No, son muchos ¡Dios! ¡Maten a Conter! ¡Maten a Conter! ¡No, yo estoy bien aquí! ¿Qué es esto? Ok, está la culebrita ¿Por qué me pongo nervioso en un Party Game? ¿Qué mierda que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, estoy nervioso Ya te dije ¡Eh, perdí! Uy, este no quiero decir nada Pero me da bien ¿Aceptas duplicar el premio si me ganas en este? Sí, sí, sí Todo nada, todo nada Ok, está bien, dale, todo nada Conter, acepta duplicar el premio Si es que pierden esta Uy, ya perdí Mejor no, ¿te pareció? Bueno, ahí está Increíble Bueno, he perdido contra Conter Así que aquí está Conter justamente está en directo Con 1200 personas Vamos a donarle los 5000 bits ¡Ay, Dios mío! Voy a quedar pobre con este video Bueno, Conter, 5000 bits Felicidades, eres el primer ganador ¡BOOM! Eh, muchísimas gracias, Capitán Gato Por los 5000 bits Felicidades, Conter Me ganaste Ahora sí, no puedo perder ¿Por qué siempre acepto yo los retos más pelotudos? O sea, yo estoy mirando la pared ¿Quién sabe cuántas horas? Ni me acuerdo Me quedé dormido Picando un bloque de bedrock Con el Capitán Poto No sé por qué acepto estos retos de miel Me quiero corrir Tengo depresión Y bueno, estamos acá con la quinta persona ¡Michtia! Hola, ¿qué tal? ¿Michtia, estás lista? Es la ruleta del poder La verdad, no estoy lista Ahorita que veo todo lo que hay en la ruleta Ya me dio miedo No importa ¡BOOM! Algo fácil Algo fácil Algo fácil Algo fácil Algo fácil Algo fácil ¡Ay, Dios mío! Te acaba de tocar, Michtia La segunda modalidad En la que soy mejor Ok, estamos acá con Michtia Y vamos a jugar así Build UHC Muchos sabrán que soy muy bueno en esta modalidad Así que, Michtia Te explico rápido Tenemos una spada de diamante Con charme de estrés Un kit de full diamante Con protección Y manzanas Para curarlos Flechas Caña Agua Y también lava Por si quieres quemar a tu oponente ¿Lista, Michtia? Sí, estoy en la lista Si me logras ganar en Build UHC Te doy 50.000 bits ¡Oh! ¡Me gusta eso! ¡Arrancamos, Michtia! Por 50.000 bits Vamos a ver si logras ganarla, ¿eh? Voy a jugar ultra y hard, de verdad ¡No! ¡Michtia! ¡Oh, qué buena! ¿Te imaginas que me gana? Se lleva 50k ¡Pero no, Michtia! ¡Yo voy a ser el mejor jugador de Minecraft! Lo intenté Quizás Michtia, super GG ¿Cómo te sientes? Bueno, lo intenté Hice lo de la lavita Y con eso ya me siento proud Ah, eso estuvo bueno ¿Crees que me puede llegar a convertir En el mejor jugador de Minecraft? Puede ser Quizás Vamos a seguir averiguándolo Ok, estamos acá de vuelta en la ruleta Pero esta vez me acompaña Shadone ¡Let's go! Captain Gato, estoy listo para ganarte En cualquier desafío Tengo mucho miedo Y la verdad, Shadone No sé por qué te invito a esto Porque tú eres muy tryhard Pero La vida es una ¿Y qué es el reto? Captain Gato, por favor Explícame Bueno, traigo esta ruleta Hay un montón de retos Y dependiendo de que salga Vas a tener que ganarme en estos Así que arrancamos ¡Pum! ¡Ok! ¿Qué es esto? No sé qué es esto Vamos allá Battle Rush Contra Shadone ¡Arrancamos ya! ¡Let's go! ¿Qué haces? Captain Gato ya sabe Este juego, ¿no? Tengo más de 200 victorias acá Shadone ¡No! Eres un enfermo de miedo Gracias ¡No! ¡1 a 0! Quedan 2 Eres un enfermo de miedo ¿What the fuck? Así como tú eres tryhard Estoy runeando Yo soy tryhard Haciendo esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡No! ¡Yes! ¡Más de qué parió! Amigo, el responso He re mucho tiempo No, GG ¡Me caí de nuevo! ¡2 a 1! ¿Nos quedamos encer ¿Qué haces? No, es que usas hacks Esto no se vale a mí ¡No! ¡Oh! Vale, 2-2 2-2, 2-2 Acá se define El que gana, gana, ¿no? Sí, el que gana, gana Ah, me olvidé de decirte cuánto ganabas Si me ganas, te doy 20 mil bits ¡Oh, ¿cómo? ¡Oh, no! ¡El bloque! ¡Oh, Shadone! ¡El bloque me lo volvió! ¡Y esto es victoria! ¡Contra Shadone! ¡Reto cumplido! ¡Oh, no! ¡Oh, no entraste! ¡Oh, no entraste! ¡No! ¡Oh! Acaba de perder 20 milis, Shadone Creo que ya ha pasado como una hora Y así tengo la mano Ya está tan tensa Que ahora el mouse forma parte de mi dedo No sé si voy a aguantar aquí 7 horas Casi quito el bloque por accidente Moraleja de la historia Esto por dinero Ok, estamos acá en la ruleta Y con la sexta persona ¡Farfa! ¿Qué onda, gente? Vamos a romper el culo de gato ¡Oh! ¡Farpe, merda! ¡Ay, la concha de la loca! Ok, estamos acá en Bedwars Y estoy con Sos, Jorge Cap Sos, re Jorge Che, empieza Arrancamos ya, listo Me han dicho que eres un tryhard en Bedwars, eh Amigo, nada que ver ¿Quién chota te dijo eso? Vale, yo estoy acá ya arrullando a uno Bueno, me mataron Uy, le acaba de re cagar el guachín este ¡Ay, no! ¡Me re cagó! ¡Me rompió la cama él también! ¡Qué hijo de... ¡Ah, verdad! Me faltó decirte Si me ganas, te doy 30.000 bits Che, pero no estoy en stream igual No, te verías si voy y te mato ya ¿Y, no? Sí Pero me tenés que matar Estás al otro lado del mapa No te puedo creer ¡Ay, Dios! ¡Ay, sos Jorge! Te vi invisible Te vi invisible Vení, mamá ¡JORGE! ¡Uy, está full IR, hijo de... ¡JORGE! ¡Chao, mamá! ¡JORGE! ¡Uy, amigo! ¡Tú eres de la bola! ¡JORGE! ¿Dónde está, Jorge? ¡Acá está! ¡JORGE! ¡Dios, estoy full denso, amigo! ¡Hijo de... ¿Qué hacé? ¡NOTO! ¡A Dios, se me hace re lorto! ¡Estaba re nervioso! ¡OK! ¡Le acabo de ganar a Forfa en Bedward! ¡A Jorge! ¡JORGE! ¡Reto cumplido! ¡Parece un día más en el mundo más chota de todas las chotas! Creo que ha pasado como una hora y media No sé Ya me estoy cansando Literalmente todo lo que estoy viendo es esto ¡Me quiero matar! ¡EVY COOKIE! ¡Eres la séptima persona en pasar por esta ruleta! ¡Antes de ti pasaron seis youtubers más! ¡Y es momento de dar a la ruleta! ¿Cómo te sientes? ¡Me siento emocionada! ¡Voy con todo, papu! ¡VAMO! ¡PUM! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pues bien! ¡Estamos acá en Minecraft! ¡Estamos en una semilla totalmente ale... ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No! ¡Vamos a hacer un speedrun para ver quién llega primero al Nether! ¡Emi Cookies! ¡Si logras ganarme! ¡Te doy 35 mil bits! ¡Arrancamos en 3, 2, 1! ¡Ya! ¡No me peguen! ¡No me peguen, crack! ¡Dios! ¡Dejame en paz! ¿Sería bueno que guardes respawn por acá? ¿Por qué si no luego? ¡Para acá! ¿Vas a morir? ¡Para acá! ¡Maldición, Cap! ¡Uy! ¡Una cama! ¡Una cama! ¡Una cama! ¡Una cama! ¡Una cama! ¡Odio esta vida! ¡Nashe! ¡Nashe! ¡Tuki! ¡¿Qué me dejes de paz?! ¡Madre, Cap! ¡Creo que te odio! ¿Crees? ¡Sí! ¡Cap, no! ¡Cap! 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 ¡Estoy en medio de la jungla! ¡No mames! ¡No voy a encontrar nada aquí! ¡Yo me voy a buscar en Lavalade! ¡Creo que te odio! ¡Yo no tengo nada! ¡Solo tengo una cosita de madera! ¡Uh! ¡Espera, espera! ¿Me encontraste la lava? ¡Sí, la encontré, la encontré! ¡Pero no encuentro la lava! ¡Yo tengo el iron, pero no encuentro la lava! ¡Pe, pe, pe, pe! ¡Wow! Creo que va a perder. Amigo, ¿por qué no encuentro a iron? ¡Esto no es normal! ¡Encontré lava! ¡Pero un pedacito nomás! ¡No sé si me alcance con esto! ¡Dios en ti confío! ¡Va, no! ¡Esto es agradísimo! ¡Esto encontré el iron! ¡No me digas! ¡Encima creo que no me da! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Odio, odio! ¡No, la cagué, amigo! ¡Pero si seré de un pidejo! ¡Nunca he hecho esto! ¡Vamos a hacer un portal de aire de agua! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Otro la vale? ¡No, no, no chingues! ¡No chingues! ¡No chingues, amigos! ¡Siete, ocho, nueve, diez, once! ¡Sí, me alcanza! ¡No, no chingues, por favor! ¡No quiero plata! ¡Soy VTuber! ¡Uy, eres a puta! ¡No, vuelo a puta, cabr! ¡Emi, si te acaba el tiempo! ¡Espera, que no se hacen esto! ¡Te espero cinco segundos, te parece! ¿Cómo que cinco ya acabaste? ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No, no, no, no hay que buscar un tutorial! Así es como se le gana a una VTuber. ¡Eduardo Lugo! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vamos allá! ¡Por favor, Lugo, que pueda ganar! ¡Algo, lo que pueda ganarle! ¡Parkour! ¡No puede ser posible! ¡Se la juega! ¡Vamos allá! ¡Transición! ¡Y empezamos ya! ¡Empezamos ya, empezamos ya! ¡Parkour! ¡Eduardo, me olvidé de mencionarte! ¡Si me logras ganar, te doy 10.000 bits! ¡10.000 bits! ¡Ah, de una, de una, de una! ¡Ey, no puedo pasar ni del primer lugar! ¡Amigo, se logra, se logra, se logra, se logra! ¡No, me caí! ¡Yo voy avanzando, Eduardo! ¿Esto? ¡Vamos! ¡Estamos ahí, ahí, ahí! ¡Pero pegaditos, eh! ¡No, no, no jodan con la presión! ¡Chifong, no veo seis! ¡Vamos! ¡Te doy 10 casi! ¡Te dejas ganar! ¡Esta parte es imposible! ¡Checkpoint 8! ¿Cómo? ¡No! ¡Eduardo, si me ganas, ya no te doy 10k! ¡Te doy 20.000 bits! ¡Sube la presión! La gente no logra entender la presión que tengo ahora mismo. ¿Cómo pasaste el 6? ¡Con magia! ¡Ey, estás top 1! ¿Cómo? ¿Sí top 1, verdad? ¡Estás top 1, sí! Digo, no, tírate. ¡Eduardo, gáname y te doy 50.000 bits! ¡Me pongo a volar, te imaginas! ¡Se ponía a volar! ¡A veces las co... ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Estás 10 adelante de mí! ¡No! ¡No! ¡Se intentó! Arranqué ofreciéndole 10.000 bits, después 20.000, finalmente 50.000, y aún así, Eduardo Lugo no ha podido completarlo. Jugador de UHC profesional, miles de videos de su canal, he logrado superar a la bestia del UHC. ¿Algún comentario? La verdadera destrucción me acaban de hacer. Eso es lo único que puedo decir. Gracias por sintonizar a Capitán Gato. De verdad, te lo digo en serio. Podrías haber puesto otro canal, o tal vez Netflix. Incluso, tal vez te hubieras puesto a ver una serie. O televisión. Aunque si ves televisión, seguramente eres un abuelo de 40 años y no sé qué estás haciendo aquí. Yo soy un chico que tiene un futuro por delante y aún así estoy perdiendo mi tiempo haciendo este reto. Verdaderamente, soy un ejemplo a seguir de cómo no terminar como YouTuber. Gracias. Y recuerda suscribirte a Capitán Gato. ¡Sí, vamos por aquí a la roneta y ahora estoy con Hasbi! ¡Ey, ey, ey! No tengo un saludo, así que solo digo él. Ok, Hasbi, que estás listo. Creo que eres la última persona que me puede dar pelea. Estoy listo. Estoy viendo mis opciones y me agrada cualquier cosa que pueda salir. Estoy confiado. Tengo mucho miedo, pero es la única forma de averiguar si soy el mejor jugador de Minecraft. Y vamos allá. Ojalá salga la Perfait o Waterdrops. ¡Lo dijo! Transición. Vamos a Minecraft. ¡Arrancamos! Esto es mucho de reflejos. Eres el boss final, amigo. Ahorita doy pena, güey. Me muero facilísimo tres veces. ¿Ok? Tomamos el centro. Tengo miedo aquí. ¡Adiós! ¡Para abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¡Increíble, compañero! Tengo una buena noticia y una mala. La buena es que estoy vivo y la mala es que vas a morir ahorita, compañero. ¡No! ¡Qué pende... Por intentar jugar agresivo. Va, no pasa nada. ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combo! ¿Contra quién estoy jugando, güey? ¡Contra quién estoy jugando! ¡Vamos! No, güey. Estoy jugando contra Jesús. No, se remonta. ¡Se remonta! ¡Se remonta, güey! ¡Rebota de esta! ¡Vamos, Kasmik! ¡Vamos, Kasmik! ¡Ya no quiero jugar! ¡Vamos, Kasmik! No Que ha sido no clean, que ha sido no clean Ven, ven Es a play, es a play Es a play, es a play Ok, lejaneo Has become fair fight, como te sientes Humillado, derrotado, decepcionado Todos los verbos malos que hay No, pensé que esto iba a quedar diferente Reto cumplido, vamos con la siguiente persona No Vamos allá con la siguiente persona y estoy con FK Cristina Hola Buahora profesional de Minecraft, o algo así No, no soy Diamante espiral Ok, doctor no me corrupción, ay que bueno Este va a estar muy divertido, vamos allá ¿Estás lista? No sé, sí, estoy lista No sé, ¿estoy lista? La primera persona en conseguir diamante se lleva 10.000 bits, ¿estás lista? 1.000% lista, 3, 2, 1, arrancamos ¿Pero por qué no empiezas? Sale a matar a Cristina antes de arrancar Me quedan dos corazones por tu culpa Cuidado, te caes No, ya, 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 por favor, me quedo un corazón No, dale, mátame No, ahora te voy a matar Automatar, matar Oye, 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 oye Esto es trampa, no me deja picar madera Pero aléjate del spawn, aléjate del spawn Ey, oye, háblame Te estoy hablando Pero eso no es justo, no me dejaba Estaba cerca el spawn, cerca el spawn no te deja ¿Me estás ignorando? Te estoy hablando Me está ignorando Te estoy hablando Hablando Te estoy hablando No te escucho Ah, caray, se me está reiniciando el Discord Ahora no te escucho Si, te resta la caca, le voy a ganar por default Para picar diamantes se necesita fuerza de hierro, ¿verdad? Eh, sí, pico de hierro ¿Tú cómo vas? Nada, no encuentro nada Estoy perdidísima Sí, ni modo Karma por haberme matado al principio Ah, sí, el karma es tan malo Bueno, esta red es imposible, me rindo Ok, sí, tú ríndete Además, si quieres vete saliendo del server, ¿no? Ah Sí, ándale ¿Garé? ¡No! Acabo de ganar la FK, Cristina ¡Seguimos! Sí, no voy a dar ¿Cuánto llevo aquí? ¿Dos horas ya? ¿Ya son dos horas? Era más de entretenido ver una pared Amigo, literalmente me quiero chapar a todo lo que se mueve y lo que no se mueve Ya intenté tener una cita con la pared Ahora voy a tener una cita con un bloque Que asco Seguimos con la ruleta y ahora me encuentro con Raccoon ¡Hola! Más conocida por ser una manca en Minecraft Vamos a ver si me gana Calle ese locico Oh, no Waterdrop fight ¡Qué siquiera sé qué es eso! Vamos a hacer la guerra de waterdrops Y tenemos 10 bloques Que va a ser el primer salto Después de 20 Y vamos a ir aumentando la dificultad cada 10 saltos Si es que Raccoon falla, se acaba el reto Si es que yo fallo, le tengo que dar 30 mil bits ¡Ojo! Pero, Capi, Capi, ¿dónde lo vamos a hacer? Mira, para allá ¡Ojo! ¡Y listo! Estamos acá en la torre Vamos a iniciar con el waterdrops ¿Arrancas tú o Raccoon yo? Ah, 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 tú primero Por favor, sin nerviosos Ok, se viene Primer waterdrops 3, 2, 1 ¡Pum! Si la cago 1, 2, 3 No me lo puedo creer 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 Moriste la primera, Raccoon No pasaste ni la primera fase No, es que tú, ¿sabes qué es lo peor? Que si hago esto, me sale No sé qué fue No me lo puedo creer Raccoon, no pudiste con un waterdrops de 10 bloques Perdiste 30 mil No Va, un intento más, Raccoon ¿En serio? Eh, no, pero dale A ver, casi me caigo por la escalera ¡No me lo puedo creer! Nos encontramos a punto de acabar la ruleta Y ahora me encuentro con Star ¡Holy! Ya me conoce, la metro 58 No sirve de nada Te odio Si me ganas en cualquiera de estos tres desafíos Te ofrezco 100 mil Pero, pero es que son imposibles Por eso ¡Vamos! Ay, no Escapa de la bestia Aunque la flecha apunta a otra cosa Pero bueno, ¡Escapa de la bestia! Ok, estamos en el universo craft Al parecer hay un montón de fans atrás mío Que no sé Nos encontraron Y estoy con Star ¿Has jugado alguna vez esto? Eh, no ¿Estás lista? No Vamos allá Vale, arrancamos, arrancamos El primero en morir, pierde O en todo caso, el primero en matar a la bestia, ¿vale? Uf, esta es la cancha de Vegetta, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde estás, Star? ¿Dónde estás? ¿Quién es la bestia? ¿Cómo se ve? Es el que está full diamante Quizás hay que trate la modalidad, ¿no? Ay, no Ay, ah, la bestia Ok, Star, acabas de perder mil dólares ¿Cómo te sientes? Te odio Pero es que yo no sé jugar Minecraft Tipo, no solamente es enana Sino también tu nivel es enano Me encuentro acá con la penúltima persona Que nos ha ayudado a cumplir esta ruleta aleatoria Y es nada más y nada menos Que fallo Yo, buenas tardes Ya no soy Misa Dejen el meme, por favor Nos encontramos acá con Misa ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, Hacker Games! Ok, fallo, estamos acá en Minecraft ¿Estás listo? ¡No! Si no harás oír más tiempo que yo Te doy 30.000 bits ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Con todo, con todo! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Agarra armadura, eh! ¡Agarra armadura! Me parece el único Tranqui ¿Puérate qué? ¿Vas a unir por mí? ¡Fallo! Te puedes seguir arrepintiendo, eh Tienes que oír más que yo, eh No, 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 gato, gato Por favor, te pido piedad, gato, gato Gato, no, 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 te pido piedad Te pido piedad, gato, gato No, 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 te pido piedad Te pido piedad ¡Fallo! ¡No, no, no, hijo de... ¡Fallo! ¿Cómo me agida? ¿Cómo me agida? ¿Cómo le haces? Así es como se pierden 30.000 bits ¿Cómo te sientes, Fallo? Me siento pésimo ¿No me das al menos dos? No Siguiente persona Y después de haber pasado con todos los retos Me queda uno último El TNT Run Y para este no sé qué youtuber llamar Por lo que voy a traer a un suscriptor Así que vamos allá Y ya estamos acá en TNT Run Y estoy con un suscriptor Hola Vamos a jugar la partida de TNT Run, ¿vale? Y si me ganas Te voy a dar 100 dólares en Paypal ¿Listo? De una pa Y bien, arranca Comenta como si fueras youtuber Supremo Estamos esperando a quien hice la partida ¡Ja, ja, ja! ¡Recorre, recorre, recorre! ¡No! ¡No! ¡Se cayó! Vamos, vamos, vamos Vamos, por eso sin pavo No, estoy muerto ya, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Se cayó el suscriptor! ¡Y está en victoria! Ok, no te preocupes Que te va a llevar Discord y tro ¿Cómo te sientes? Al final siempre gané algo Así que no está tan mal ¿Algún saludo para el video? ¿Un grito primal? Un saludo y tocarle Pa' ti el nitro ¡Ja, ja, ja! ¡Magma! Han pasado 3 horas Y yo ya acabado de grabar este video Tú sigues picando Lo que corresponderían A 30 mil bits Que has ganado Pero Tú sabes que puse una cámara de seguridad, ¿verdad? Y que si dejabas de picar En algún momento Perdías todo Y lamentablemente En la cámara de seguridad Vi que dejaste de picar En un momento ¡No! ¡Ya! Así que bueno, no ganaste nada Capitan gato Llevo aquí 3 horas 3 horas de mi vida desgastada ¡Mirando! ¡No! Esto fue todo lo que vamos a hacer el día de hoy ¡Muchas gracias! ¡Suscríbanse! ¡Voy a robar dinero que se suscriban! ¡Chau!